Nosotros venimos recibiendo llamados de distintos compañeros auxiliares donde están sufriendo esta problemática de que falta de personal, donde hay escuelas donde se ha disminuido por el contagio, por contacto estrecho y donde están trabajando prácticamente uno o dos compañeros. Este reclamo que nosotros venimos teniendo a través de los auxiliares se lo hemos transmitido al delegado, al señor Tardón. La falta de personal como también la falta de cumplimiento del protocolo o también por falta de personal no se puede también dar cumplimiento a lo que es la burbuja. Hay muchos operarios, digamos personal operativo de las escuelas que han sufrido contagio o que son aislados por ser contacto estrecho. Sí, hay un número, no lo tengo en claro, pero es un número muy significativo y en esto hay que destacar el compromiso y la responsabilidad por parte de los compañeros auxiliares que a pesar de las dificultades que están teniendo y a pesar de la falta de respuesta por parte de la delegación o como también los propios directivos de cada escuela siguen cumpliendo con su función. Nos pasó en la escuela de la aldea donde había un contacto, había un caso positivo y las clases no se habían suspendido y los compañeros eran los que estaban sufriendo por haber sido contacto estrecho. Es lo que nosotros les transmitíamos a los compañeros. Bueno, hay un contacto estrecho y automáticamente para no seguir con esta pandemia, no seguir con el contagio, lo que tienen que hacer es lo que establece salud y lo que establece el protocolo. Es aislarse prácticamente de forma inmediata. Y los trabajadores, bueno, ¿qué le han transmitido a ATE en el sentido de que, bueno, la presencialidad o la puesta en funcionamiento de las escuelas iba a generar riesgos? Pero a tal punto de estos contagios y, bueno, tener que cerrar alguna escuela, digo, ¿se han podido minimizar esos riesgos o realmente los riesgos han aumentado? Los riesgos prácticamente, si no se le da cumplimiento efectivo y tal cual como lo establece el protocolo y tal cual como lo establece la burbuja, los riesgos siguen aumentando. Por eso lo dije al principio, es destacar porque los compañeros, los auxiliares, lo que no quieren es tampoco en esto, ellos lo que quieren es estar presente y cumplir con su función para tratar de evitar la suspensión de clase. Pero ante esta falta de respuesta y esta falta de control por parte de los directivos, por parte de la delegación, se ven obligadamente a denunciar como lo están haciendo a través del sindicato. Y lo que decías, Feli, es que es muy difícil poder llevar adelante estas burbujas que se han armado en función de la pandemia y para tener presencialidad, donde se separan los grupos para evitar justamente contagios. En el caso de las escuelas y los auxiliares es difícil, me decías, porque el recurso humano es escaso. Tal cual, el recurso humano hay, no recuerdo el número, creo que la 735, donde prácticamente hay un solo auxiliar que está cumpliendo y que está llevando adelante esta tarea. Nosotros hemos transmitido que falta recurso humano, que los compañeros, si hay aislamiento urgente tienen que reemplazarlo, pero es lo que no vemos la respuesta por parte de la delegación. Y esto es lo que dificulta y esto es lo que lleva lamentablemente a tener que suspender las clases.